¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Tengan ustedes muy buenas noches. Me alegra decir que tenemos un cielo totalmente despejado y las condiciones climáticas son casi perfectas. Esto claramente se refleja en la concurrencia de los hinchas que han colmado el estadio. Hay un ambiente sencillamente espectacular, todos en sus casas, y nosotros aquí, en el estadio, estamos viviendo, sintiendo y disfrutando la fiesta del fútbol. Es realmente impresionante este estadio. ¡De nuevo el aliento! La orden del juez y el partido que ya comienza. Te voy apurando un poco querido La Torre Para vos quien va a ser el jugador clave de hoy Voy a destacar a Goretzka Un futbolista super versátil Conocido por su destreza para robar y recuperar la pelota Eso, combinado con su potencia y velocidad Lo convierte en un rival preocupante para cualquiera A veces se demora un poco en el pase Pero suele ser muy preciso para distribuir Opina igual que vos Diego La Torre Y seguro que la gente ahora les queda al mismo jugador Le faltó fuerza al pase y lo cortaron Un pamecano El que la domina es Pusiala Intenta un pase al vacío El pase es bueno y el desmarque es mejor todavía Bendí Modric Modric Buscó profundo al delantero pero le cortaron el pase Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción de la jugada Pero falló en la entrega Qué bien lo vio, atención Babies La recibe abierta Cabezazo terrible El balón pasó muy cerca Al final fue un buen remate Si convertía estaríamos hablando de un golazo La abren por el sector derecho Carvajal desdoblándose por la banda Como un buen lateral moderno Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado Bendí No consigue eludir al marcador Y pierde la pelota Pusiala Abre el juego por la izquierda La saca hacia afuera Ay, qué lástima La idea era buena pero no pudo ser Una tibieza Imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe Tenés que resolver con decisión Hizo todo lo contrario Aquí está la va Bendí Busca al delantero A ver si lo encuentra Qué bien Llegó desde atrás para las marcas No estaba adelantado Sí, 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 sí Venga para acá Ahí fuera de juego Bellingham Davies Samy Kimmich Coman El que controla a Skin Juega la pelota y la pica En el lugar Y momentos justos Salvador Vinicio Junior Modric Lo veo bien Busca el pase Modric Intenta el cambio de frente Distribuye por el costado derecho Y se fue nomás Saca de meta Kane No puede hacer la llegada A sus delanteros Le faltó un poco de precisión Al pase Pero la idea era buena Keder Militado Se la lleva Valverde La abre al sector izquierdo Buen pase Más a Raui Buena chance para la contra Musiala Qué bien lo veo Sane Se mete con todo por el medio Es un ejemplo perfecto De lo que no Hay que hacer En un contragolpe La indecisión y la falta de criterio Terminaron diluyendo Una clara Clara posibilidad de gol Más hacia atrás Más hacia atrás Al arquero Keder Militao Lleva el juego al sector opuesto Mendy Es falta amigos Tiro libre Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Linda chance de gol Puede ser La tira larga Más a Raui Coman Goretzka Pasa largo al hueco Despeja el peligro Al menos por ahora Esto será Saque lateral Musiala Pura habilidad Estuvo firme Sólida la defensa Pero ojo Que este es bravo Le gusta encarar Abre muy bien La defensa Con este pase Todavía no entiendo Cómo se equivocaron así Contragolpe Elaborado A la perfección Y concluido De la peor manera Vinicius Jr Devuelve el cuerpo Para moverlo Allí le está marcando La infracción Babys Le pega fuerte hacia adelante Kane quedó enganchado Offside Kimmich Kimmich Este es Goretzka Masarawi Se la saca de encima Coman Masarawi Buscó el choque Y salió perdiendo Impecable el defensor Belimham Mendy Tiene mucho espacio Puede ser peligroso Se planta firme Y le roba la pelota Modric Modric La juega torta Centro al área Revienta el peligro Saca violentamente Por el otro Y le roba la pelota 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 Koretzka Ok Ahí va Abre el juego Se va a la derecha ¡Qué pelota! Le pega Decide abrirla por la derecha. Busca en Juiciela. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, gol, del Bayern Múnich. Gambetta y definición, un gol magnífico para sacarse el sombrero. Engañó a todos con una serie de amagues y definió con mucha serenidad. Excelente jugada individual. Con un comienzo así, puede pasar cualquier cosa. Empezaron con muy buen ritmo, pero todavía falta mucho. Vinicius Junior. Vinicius Junior nunca pudo ponerse de frente al arco. Es mérito del marcador. ¡Vamos! ¡Vamos! Carvajal, gran pase. Va a llegar. Tiro libre por esa dura falta. Recupera en el balón. ¡Mueva chance! La revienta. Largo pelotazo a dividir. Saca el pelotazo para los delanteros. Bien por la defensa. Firme para cortar ese avance. Si no lo frenaban, se iba solito de cara al gol. Tenía otras opciones, pero bueno. Digamos que no tomó la decisión más acertada. ¡Cuidado! Esta puede ser muy buena. La saca justo con buen rechazo. Modric. Bellingham. Regime el shot. ¡Le pega el arco! Se anticipa. Y la lejera del área. Goretzka abre la defensa con un pase entre líneas. Estupenda maniobra. ¡Brillante! ¡Le pegó al arco! Vinicius Jr. Vio el desmarque. ¡Atención! Busca el hueco. ¡Bellingham! La quiso hacer de lujo Diego. Mostró gran reacción. Se acomodó rápidamente. Pero no tuvo suerte. Kimmich De Ligt La saca fuerte hacia arriba Esta es Clara Puede pegarle Musiala La juega profunda La filtra la carrera Cuidado que puede terminar Hoy Fue bueno el intento De meterse al área Pero se la cortaron Justito Sane Busca ese pelotazo largo Coman Busca habilitar A ver si lo aprovechan Saca la pelota Sin complicarse Modric Después de recibir un gol Es clave No desesperarse Y no empeorar La situación Vinicius Junio Gol 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 La gloria La gloria Es toda suya Una reacción Estupenda Del equipo El golpe Del gol Recibido Duró Un instante Supieron Reordenarse Y llegaron Merecidamente Al empate La verdad Estamos sorprendidos La puso en un lugar Inigualable El arquero quedó vencido Y al final Ni siquiera el palo lo salvó Un lindo gol Con una cuota Pequeña de suerte Sigue el partido El marcador igualado Es algo que le suele pasar a muchos equipos Hacen el gol y se relajan Es cuando más concentrado tenés que estar Ahora saque de banda Bellingham Balón largo por arriba Buscan entrar por afuera con ese pelotazo Está habilitado Puede ser el gol Tremendo cabezazo Bien arquero Es fenomenal Qué instinto Qué ubicación Qué calidad para atajar Bumby Las malgas Bumby Si vayamos Son Bumby Oui Ve Bumby De Sal Valverde Tremendo cabezazo! Tut Valverde Valeto Disparo Value Un qualify Intenta alejar el peligro de su área Uy, 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 quedaron mal parados Atención De un arco al otro No nos dan tregua Vuelve a empezar Estaba difícil pasar por ahí Upamecano La juega bien hacia adelante La juega larga A ver si llega Gran pase, le puede pegar Lenta chance de gol, puede ser Saca la pelota bien lejos del área Gratite, trabajando con convicción Ninguno se achicó en el uno contra uno y el defensor terminó ganando en el duelo ¡Madrid! Linda pelota, que bien lo vio Sorprendió a los defensores, no lo vieron venir ¡Madrid! 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 ¡El envío de Madrid! ¡Ojo que le jodieron con una contra! Ahora todos a correr para atrás ¡Madrid! 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 ¡Metty! ¡Metty! Avanza por la izquierda Y ahora, ¿quién lo para? Es un pase que rompe la defensa Va el envío, la manda al área De Ligt, la sacan lejos del área Es offside, me parece Sí, señor Fuera de juego Y arranca la contra ¡Belica! No puede hacer pie Estaban totalmente entregados Tres milagros acaban de salvar Timing perfecto para esta rapilota Los habían agarrado mal parados en esta Era un contra golpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó De manera increíble Casi con displicencia ¡Pasa el hueco! Mendy, firme y seguro Para frenar ese avance Modric La tira lejos de su campo Traba lucha y gana El balón Está claro que quieren aprovechar el desorden que hay en la defensa El arquero no la pasó nada bien con ese remate No tiene suerte con ese pase en profundidad El pase era malo y no llega a destino Y se la termina regalando al contrario Un error de cálculo Muxiala Quein Metió el disparo Gol, 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 gol Recuperaron la pelota y salieron con velocidad y decisión Así es como se hace un contraataque perfecto Va por el tercero marcando este segundo hoy Es lo que va del partido Se rompe el empate, se pone listo el encuentro Valverde Vamos promediando la primera mitad Buen partido, estamos viendo Abre el juego por la izquierda Un derroche de talento Mendy, la recibe abierta De Ligt, llega y despeja Kane se lleva al balón Kimmich La abre al sector izquierdo, buen pase Se adelanta, tira un bucapié a la área Qué bien habían armado el contragolpe Pero qué bien Lamentablemente la indecisión en el último momento fue imperdonable Kane Musiala Envío profundo a la carrera Pita el árbitro, falta clara Tiro libre El problema es que la defensa quedó muy mal parada Hubo una falta de comunicación y de concentración total Era lo único que podía hacer para evitar el gol Está habilitado Está habilitado No, muy flojo el pase Sane Gana la pelota con oficio Falta de infracción Ahí, tiro libre De Ligt ¡Aaah! Coman Brillante control ¡Viva el fútbol! Abre el juego Y lateraliza el ataque Coman El centro que va ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca estuvo! Kane recibe con peligro Lo corta justo Si superaba el marcador quedaba solo en el área Carvajal tiene mucho espacio Puede ser peligroso Ande pegando el centro Una tibieza Imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe Tenés que resolver Falta, falta, falta Infracción, tiro libre Y es advertido nuevamente por el árbitro ¿Hasta cuándo va a dejar pegar, señor? Tiene que serenarse un poquito Esta vez se salva de la tarjeta Pero hacerse echar a esta altura del partido sería una tontería Rechaza el balón para salir del ahogo Se dieron vuelta las cosas Y ahora Es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada Las miradas de los compañeros Lo dicen todos Vinicius Junior Carvajal Mira el reloj y marca Casi media hora de juego Cuidado, cuidado Este avance puede ser peligroso Trató de hacerla individual Pero lo cortaron justito Qué buena pelota le pusieron Davis Le ponen el cuerpo Y pierde la pelota Pasó muy bien Bellingham Sante La tira larga cerca del área Bendy La juega hacia adelante Gran paz a través de la defensa Todavía no entiendo cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado a la perfección Y concluido de la peor manera Revienta el balón Revienta el balón Coman Siempre está el temor de vencer la defensa de esa forma Esperemos que esto los haya despertado Bendy Ahora buscan atacar por el sector izquierdo Excelente control de la pelota Malverde Distribuye por el costado derecho Abre el juego Abre el juego por la izquierda Ahí va el disparo Abre el juego Y ahora se viene el contragolpe. Quedaron muy expuestos atrás. Forcejea y recupera el balón. Carvajal. Mendy. Mendy sale a toda velocidad. Cuidado que puede terminar el gol. Aquí está recibiendo Kane. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. ¡Come on! ¡Come on! Joe Mendy le saca la pelota y corta la jugada. Carvajal. Carvajal. Se lanza con todo el ataque. La tiene pegada al botín. Que bien se demarcó por afuera. Estaba atento para interrumpir esa acción. Tira un pelotazo largo. ¿La aguantará? Ahí va. Puede tirar. ¡Gol! 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 El alquero achicó todo lo que pudo. Pero nunca llegó a incomodarlo. Ahora ganan por dos. ¿Buscarán liquidar el partido? Alcanzaron una buena ventaja. ¿Buscarán otro gol? Bellingham. Allí la recibe. Estos tipos de jugadores no se achican. Esta vez perdió. Pero lo va a volver a intentar. ¡Gimic! ¡Gimic! ¡Con qué sutileza lo pasó! Envío profundo a la carrera. Brillante maniobra. Centro al medio. Ahora va. Va a sacar lejos del área. Bellingham. Traba limpio con el cuerpo. Y le gana la pelota. Lo dejaron venirse con... ¡Wishy! ¡Ala! Pero por favor, amigo. Así no se puede. ¡Var o no! ¡Así no! Este equipo se siente muy cómodo jugando del contraataque. Y acá quedó demostrado. Carvajal. Carvajal. ¡Var o no! ¡Var o no! Bendí. Se perfila para recibirla. ¡Var o no! Una entrada tremenda jugándose todo. ¡Var o no! ¡Var o no! Se planta firme y le roba la pelota Mendy vuelve a ganarla Bellingham, buen envío para ahí Buena oportunidad para este córner Modric decide jugar en corto Impresionante velocidad de pies Modric Valverde saca el remate Sin problemas la atajada del arquero Impresionante lo del arquero Enormes reflejos para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien colocado ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Aportunidad! ¡Qué buena atajada del uno! Carvajal aplaude al arquero reconociéndole la atajada Y no es para menos, ¿eh? Fue una respuesta soberbia Quiere sorprender con el córner corto ¡Muy buen control! ¡Madrid! ¡Qué bien lo vio! ¡Vuelven a tener la pelota en su poder! Ahora el juez se tiró Así es, amarilla por simular Correctamente amanejado El árbitro estaba bien ubicado No, no se dejó engañar Vinicius Jr. vio la tarjeta amarilla Por la falta que cometió hace unos instantes Es obvio que dio el espacio para patear Sabemos que no era sencillo anotar de esa distancia Vinicius Jr. vio la tarjeta amarilla Metti Minutos finales del primer tiempo Y por ahora se están yendo al descanso con derrota Fusi habla La tira larga cerca del área Keane recibe con peligro Busca un compariero Heller Militao va despejando el balón Ya era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó de manera increíble Casi con displicencia Linda pelota, que bien lo vio Pasa Raui Zane El que la dovina es Fusiala Coman Esta es clara, puede pegarle Dispara esta En uno, en uno, en uno Salva la monumental del arquero El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para bajar La abre al sector izquierdo, buen pase Abre la ofensa con un pase entre líneas Bendí, tiene mucho espacio, puede ser peligroso Quiso irse solo, pero lo cortaron bien Un buen intento Keane se lleva el balón Ah, como se salvaron esta, eh No se puede creer Habían quedado muy comprometidos Cortó con lo justo Al límite Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de golpe No se la pueden sacar Coman quedamente Despeja el peligro, al menos por ahora Era un contragolpe soñado Tenía opciones de sobra para elegir Pero se equivocó De manera increíble Casi con displicencia El otazo largo y el hueco Davis Modric Mendy Belinca Qué bien la hizo Valverde y el balón Busca al delantero A ver si lo encuentra Qué buena pelota le pusieron La abre por el sector derecho Estupendo desmarque Recibe en zona peligrosa Puede arrematar Atención Perfecto el marcador Tuve espaldas al arco y forzó la pérdida Se la saca de encima Valverde Valverde Busca habilitar A ver si lo aprovechan Coman Gran oportunidad Ahora va Chau Guomeni Deli Davis Chame Intenta un páser vacío La filtra hacia afuera Davis Allí la recibe Puro talento Extraordinario Cuidado Esta puede ser muy buena Abre el juego Por la izquierda Valverde Atención Un saludo La cena La cena Ya La cena La cena Saca la pelota y aleja el peligro Abre muy bien la defensa con este pase Valverde De Ligt Aquí está Goreshka Uciala Xame Carvajal Vinicius Junior De Ligt lo para de manera ilícita Hay tiro libre Sale perdiendo en el forcejeo y se diluye el avance Coman Cuando el reloj marca 45 minutos Se ha terminado este primer tiempo Final de la primera parte Allí vamos en la segunda mitad del partido Irse al descanso perdiendo por dos goles Es muy desalentador Pero hay que cambiar la mentalidad rápido Sobre todo afirmar la defensa No puede darse el lujo de ninguna manera que les hagan otro gol Porque ya sería irremontable La diferencia es considerable pero no imposible Coman Gana la pelota con oficio Chauwameni Chauwameni Eder Militao Chauwameni Menti Pelotazo largo para cambiar de frente Upamecano Reviente La saca del área Valverde Recupera la pelota Valverde Musiala Le tiró con todo encima para ganarle la pelota Bien marcado Bien defendido Modric Qué polenta tiene este jugador No se la pueden sacar Menti Tiene espacio Aprovecha la posibilidad Con todo bajo acaba de salvar a su equipo La juega profunda Todavía no entiendo cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado a la perfección Y concluido de la peor manera Tira un pase largo al vacío Carvajal Valverde Saca el pelotazo para los delanteros Bellingham Musiala Aquí está recibiendo Kane Sáme Una tibieza Imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe Tenés que resolver con decisión Hizo todo lo contrario Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda cajada No hay reacción igual Que pod étaient Tremenda cajada Patis De todo lo contrario Todavía no había months La tira lejos de su campo Es un pase que rompe la defensa Recupera, vuelve a tener la posesión Coman Por el cuerpo y no lo deja avanzar Metí Gran quise, trabajo con convicción Lo toca así, es falta Ahí se dice el juez, sin proteger Hay jugadores que no piensan las consecuencias De meter la pierna de más Y ese que vimos fue un típico ejemplo Alaba Busca el arco ¡Belverde! 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 Estuvo muy cerca de convertir Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería Pero igual fue un muy buen remate La filtra la carrera Le da de ahí ¡Sí, gol, sí, gol! ¡Gol! ¡Impactante final nos queda, amigo, del fútbol! Leyeron bien la jugada Intuyeron que el rival podía equivocarse si lo presionaba Y después Y después El contaboto fue perfecto Solo hay un gol de diferencia Despertaron en el segundo tiempo Y con solamente un gol Pueden poner nerviosos a los rivales Una secuencia exquisita de coques veloces El arquero toma la pelota Empío largo del arquero Lleció el pase Y se anticipó a tiempo Se la pasa el arquero Upamecano Pasa Rawi Sane Puede generar peligro si la baja Carvajal Eder Militao Valverde Vinicius Junior Tiene la rama ¡Mélica! ¡Uy, qué pena! Estuvieron muy cerca Sane Pusiala Upamecano Pasa Rawi ¡Ah, la va! Ahí va A ver el juego Se va a la derecha Lucha por no perderla Tiro negro Y se al árbitro No, sí, no, no se ha dado largo el pase Modric La revienta Largo pelotazo a dividir Metí Pura habilidad para desequilibrar ¡Ah, la va! ¡Ah, la va! ¡Ah, la va! ¡Ah, la va! ¡Qué buena! ¡Venicia Junior! ¡Otro impacto! Y vuelve a recuperar el balón ¡Estabilita! ¡Qué impacto! ¡Tremendo! ¡El uno! ¡Se luce con esta atajada! Increíble cómo llegó a sacarla Eso era un buen cantado Kane Pierde el cuerpo a cuerpo Bien defendido Modric Valverde Carvajal Metí Metí Górezca Haber llegado al gol En el inicio del complemento Pone las cosas Mucho más interesantes Porque plantea varios interrogantes tácticos Para ambos lados Valverde Vio el desmarque ¡Atención! La pelota salió Y es saque lateral Coman Prefiere no arriesgar Pasa Rawi Este es Górezca Coman ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Y se animó a encarar ahora más Así que estaba justo Bien plantado Bien ubicado el defensor Para cortar el ataque Traba lucha y gana El balón Decide abrirla por la derecha Corta el avance Y recupera la pelota Impecable Valverde La saca fuerte hacia arriba Vinicius Junior Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Kane se lleva el balón ¡Qué lindo ese pase! ¡Recibe en zona peligrosa! Valverde Eder Militao Busca el compañero Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival Pasa Rawi Goretzka Aquí está Goretzka Buziala Lo vio bien Busca el pase Modric Bendy Bellingham Labra el sector izquierdo Buen pase Valenvío al área Le pegó lo más Ese error Por poco de cuesta Muy caro Leyó muy bien la jugada Estuvo atento Esperando el error De la defensa Y en cuanto tuvo La oportunidad Intentó aprovecharla Bien por él Otra posibilidad Desde el córner Se dieron cuenta las cosas Y ahora De un arco Al otro No nos dan tregua Modric Se planta bien Y se queda con el balón Masa Rawi Sigue adelante Con una genialidad ¡Qué calidad! Pase cruzado De Masa Rawi Para mí Saque de meta Bendí Busiala Le bien la jugada Y corta ese pase La tiene que jugar Hacia atrás La estira larga Emitando el medio campo ¡Qué bien se escapó! ¡Ala va! Revienta el balón Distribuye por el costado Derecho Joe Guameni Marca muy firme Y le roba el balón Era muy difícil Salir airoso De esa situación Con una chance clara De rematar Había demasiadas piernas Envío profundo La carrera Esta no pudo ser Pero es el camino A seguir Hay que arriesgar Un poco más Es el momento Ahora se va a poner Más interesante Rechaza el balón Para salir Del abogó La pelota salió Y es aqueláter ahí Sale el balón Y se viene el cambio No más Están suspirando El alivio Abre el juego Abre el juego Por la izquierda Sale Allí va Saca el centro Uh Justito llega el corte Cross Eder Militao Carvajal Mendy Belincan Es falta Para ver Una amarilla cantada Pero el árbitro Entiende que no Se ha salvado De la tarjeta Que tontería Por favor Sabiendo que está Amonestado Como va a ser Una falta como esa Se salvó Porque el árbitro Fue demasiado permisivo Pero la próxima Se va afuera Bellingham Estupendo Como lo eludió La abre por el sector Derecho Sale Esta es clara Puede pegarle Coman Lenta chance de gol Puede ser Impresionante Disparo Bellingham El pase no prospera Están imprecisos Ahí Recupera la posición De la pelota En su propio campo Modric Ahí va Abre el juego Se va a la derecha Ahora va Revienta Y la saca del área Bellingham Vinicius Junior Decide abrirla Por la derecha Forcejea Y recupera el balón Ojo Que la defensa Está mal parada Sale Lo cortan justo Si superaba El marcador Quedaba solo En el área Se metió Por donde más gente había Y la jugada Se terminó ensuciando No había mucho Para hacer Linda pelota Que bien lo vio Vinicius Junior Muy atento Para bloquear el pase Coman Coman Corre a toda velocidad Por la derecha Samy Distribuye por el costado Derecho Saca la pelota Y aleja el peligro Modric Pasa el hueco No tiene suerte Con ese pase En profundidad Vio que su compañero Se metía entre los defensores E intentó habilitarlo Justito le cortaron el pase A Isaac A Isaac Laterali Joe Ameni Modric Bellingham Se planta firme Y le roba la pelota Kane Y le roba la pelota Y le roba la pelota Gran quite Trabando con convicción Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición de tiro Samy 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 Kane Intenta desde ahí La pelota milagrosamente va a ingresar Con la pegada soberbia que viene Podría haberlo hecho mucho mejor La abre al sector izquierdo, buen pase Recupera justo la pelota Era bueno el ataque Goretzka Kimmich Distribuye hacia atrás Busca ese pelotazo largo Pasó muy bien Qué bien habían armado el contragolpe Pero qué bien Lamentablemente la indecisión en el último momento Fue imperdonable Qué buena pelota le pusieron La dominó y le pegó de una Es un jugador que le pega seco a la pelota Sus remates son muy potentes Los defensores lo saben Así que tienen que cerrarse rápido para no dejarlo patear Upa Mecano Se la saca de encima La juega bien hacia adelante Pone el cuerpo y no lo deja avanzar Entrada es dura El árbitro da tiro libre Allí va pasando Linda chance de gol puede ser Y el árbitro la cobra Es tiro libre Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta Y es entendible Pero había rivales que habían quedado muy solos Y tenía que cortar la jugada sí o sí Y el árbitro da tiro libre 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 Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. Vinicius Jr. tenía la marca muy encima. Y en cuanto quiso girar, la perdió. Quizá era mejor descargar en un compañero. Es de manos. Con el cuerpo limpio, sin falta, se lleva la pelota. Esto será saque lateral. Prefiere no arriesgar. Coman. Eder Militao despeja lejos de su arco. El avance se diluye. De vuelta a defender. Coman. Pasa Araui. La juega hacia adelante. ¡Sabe! Se fue muy arriba del arco. En momentos como este, ¿qué hará la defensa? ¿Van a salir a presionar arriba? ¿O se va a quedar atrás esperando a que rematen al arco? Alaba. Modric. La tira lejos de su campo. ¡Magnífico lo que hizo! Modric. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. ¡Magnífico! Cross. ¡Magnífico lo que perdieron! ¡Cómo lo perdonaron! Esta fue una tajada descomunal. Sabía muy bien lo que tenía que hacer y claro, lo hizo a la perfección. Bellingham busca atacar por el lateral tiene paso, allí va y saca el balón y aleja el peligro Carvajal Kroos la abre por el sector derecho Kroos juega cuidado que puede terminar el gol que buena pelota le pusieron ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora hay que sumar gente en ataque poner la pelota en el área como sea y buscar el empate centro el área, el segundo palo están mostrando mucho coraje buscar otro gol para ampliar la ventaja pero en estas instancias del encuentro deberían enfocarse más en mantener la posesión Bellingham que bien lo vio está habilitado Vinicius Junior eso pareció una infracción el árbitro la cobra se podría decir que se sacrificó por el equipo habían quedado completamente expuestos si no cometía la falta era gol casi seguro Guau Garим ¡Gol! Garim ¡Gol! 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 ¡Inolvidable! ¡Acabamos de ver el gol! el gol que puede generar la historia de todos amigos verdaderamente increíble otra vez luego en el empate partido, partido y ganado quizás de todo la visión, el concepto la osadía y por supuesto la precisión en la pegada eligió un lugar y le pegó como los dioses con precisión, determinación y sobre todo con una técnica exquisita estupendo gol ya no hay diferencias entre ambos equipos están empatados amigos este gol les dio una inyección de energía ¿será suficiente para llevarse los tres puntos? Madrid traba, lucha y gana el balón falta, tiro libre, nada que discutir la juega en largo lo vio subiendo por afuera a ver si llega buen corte, excelente es un pecado perder así la pelota a esta altura que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar es un pase que rompe la defensa Coman es de manos magnífica jugada bettels dentro arco ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Bayern Munich! Verdaderamente increíble. Ahora nuevamente están ganando el partido. ¡Qué volea fantástica! ¡De otro planeta! Las voleas son impredecibles. Impredecibles. Es muy difícil controlar la dirección. Pero cuando entran son golazos. Como el que acabamos de ver. Fijó la vista en la pelota y le dio como venía. Timing, instinto y técnica. Todo en segundos. Gol, lazo. Está ganando por la mínima diferencia. Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas. Cuando el equipo más lo necesita siempre responde. Es un jugador terrible. Disparado. ¿A dónde le pegó este muchacho? Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. Aquí está recibiendo Kane. Es una falta esperita. Bueno, parece que se salgó de la manilla. El árbitro lo está tranquilizando. Kane. Estos tipos de jugadores no se achican. Esta vez perdió. Pero lo va a volver a intentar. Mendy. Vinicio Junior. Esto le puede contar muy caro. Este gol les devolvió el ánimo. Si siguen generando oportunidades como esta. Seguramente van a lograrlo. Koeman corre libre por el costado. Forzaron saque desde arriba. ¡Sabe! Pero por favor, amigo. Así no se puede, hermano. No, así no. Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. No, muy flojo el pase. La aguantará. Y le pega el arco. ¡Ahí está! ¡Lo tiene! ¡Gol! ¡Sabe una cosa, Diego! Tengo la sensación que este puede ser el gol definitivo. Se sienten cómodos con ese plan de juego. Buscan la equivocación del rival. Esperando ese mínimo traspié para lanzarse al ataque en velocidad. Evidentemente le funciona. Y con este gol llega a tres. Ni más ni menos. Lo tiene bien merecido. Bien merecido. Hoy está sencillamente imparable. Lograron marcar una diferencia de dos goles. Estos últimos minutos han sido arrolladores. Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. Abre juego. Lateraliza el ataque. Está habilitado. La revienta sin complicarse. Gran pase a través de la defensa. Siguió atento la jugada. Y la cortó justo a tiempo. Muy bien por él. Cross. Le ponen el cuerpo para moverlo. Carvajal. Atención, así viene el centro. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. No me sorprende esta decisión. Se lo veía agotado en los últimos minutos. Un poco de frescura le va a venir bien al equipo. Abre el juego con ese pase largo. Salió. Y es aquelatera ahí. Cen草. Y es aquelatera ahí. Cross. Tijuana. C Vinicius Junior y el centro, ahí va el disparo ¡Gol! 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 Todos los perdimentos, todos, para un partido pronto para perdernos Sosmergio de prisión, con una presión milimétrica Yo creo que ni siquiera pensó en ponerla en ese lugar, fue puro instinto Cuando la pelota va tan pegada al poste, no hay esfuerzo del ajero que vaya ¡Gol! 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 Todo está planteado para que tengamos un gran final Están muy motivados, están llevando muy bien la presión Pero tienen que mantener la mente fría para no desperdiciar El gran trabajo que vienen haciendo hasta esta fecha La tiene que jugar hacia atrás Lógicamente no quieren correr riesgos innecesarios ¡Same! Traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota ¡Qué siestitas se durmieron los defensores! Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro Me parece que quiere cachar por adentro Muy, muy inteligente para recibir a espaldas de la defensa ¡Sabe que el centro! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca pasó esa pelota! Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa O se concentran o lo van a pagar cargo ¡Qué siestitas se durmieron los defensores! Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro Gonesca recupera la pelota Lo toca a Clarito, estiro libre Quedando tan poco tiempo hay que meter la pelota en el área como sea Está claro que todavía tienen posibilidades de llegar al empate ¡Busiala! ¡Ala va! ¡Vuelve a ganarla! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerca pasó esa pelota! Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa O se concentran o lo van a pagar caro ¡Carvajal! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Jongo Menni! ¡Modrich! ¡La revienta! ¡Largo pelotazo a dividir! ¡Ay, ay! Vinicio Junior ¡Buen envío para él! ¡Cross! ¡Ahí va! ¡Abre el juego hacia la derecha! ¡Cuidado! ¡Impresionante disparo! ¡Mete el cuerpo! ¡Traba y gana! ¡Se queda con la pelota! ¡La va dominando Cross! ¡Brizzat de habilitación! El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando con intensidad En estos últimos minutos ¡Chongo Menni! ¡Ya la recupera rápido! ¡La recupera rápido! ¡Así es como se tiene que hacer! ¡Notable lo que acaba de hacer! ¡Señoras, señores! ¡Ya estamos en el tiempo adicionado! ¡Va rechazando con ese pilotazo! ¡Va rechazando con ese pilotazo! ¡Exame! ¡Lo veo bien! ¡Busca el pase! ¡Chongo Menni se anticipa e intercepta! ¡Carvajal! ¡Cross! ¡Carvajal! ¡Gran corrida por la derecha! ¡Buscará el centro! ¡Imposible adivinar ese amague! ¡La cruza en el medio! ¡Menni! ¡Bellingham! ¡Vinicius Jr! ¡Bellingham! ¡Menni! ¡Linda corrida por izquierda! ¡A ver qué pasa con esta! ¡Buscará! ¡La tira larga cerca del área! ¡Sabe! ¡Se va la pelota! ¡Y esto será saque de arco! ¿Se viene el cambio nomás? ¡Sí! ¡Hay una modificación en el equipo! Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. ¡Fran García! ¡Rodrigo! ¡Busca un compañero! ¡Cupamecano! ¡Despeja ese balón que quemaba! ¡Muy sólido el arqueo! ¡Rechaza con los punios! ¡Viene el centro sobre el área! ¡Mucha imprecisión en ese pico el área! ¡Kane! ¡Sane! ¡Kane! ¡Así la recibe! ¡No puede hacer pie! ¡Rodrigo! ¡Aquí está Kroos! ¡Tira un pelotazo largo! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡La saca fuerte allá arriba! ¡Ah! ¡Pero qué magnífico! ¡Corte! ¡Qué bien cortó esa jugada! ¡Se les venía la noche! ¡Modrich! ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡Busca atacar por el lateral! ¡Esto es claro! ¡Puede el gase! ¡Mira el reloj y marca! ¡También lo miro! ¡El árbitro! ¡El árbitro ve que su reloj marca que esto se ha terminado! ¡Modrich! ¡Modrich!